Aquí estamos entrando la puerta del shower, la corrediza, básicamente, son dos ruedas, son dos ruedas las que encajan en este engrane de aquí, de la parte de arriba de la ducha, de la metal, básicamente ahí es donde encajan las roditas y hace que pueda ser corrediza y así como se pone, así se quita también, vamos a hacer que quitan tres tornillos a los lados y los tornillos de arriba. Y básicamente se empieza a desarmar sola, también hay que cortarle con la navaja, el cintón a los lados y básicamente el trim de metal de la ducha, sal a sol, ¡Listo! Sígueme para más videos de remodelaciones y de construcción.